En esta ocasión el cliente nos llama para hacer un cambio de cabezal Esta es una JB3 Mimaki Esta máquina tiene 4 cabezales DX4 Uno de estos cabezales está dando problemas que es el color yellow Aquí podemos ver el test de los días anteriores Así que antes de retirar el cabezal vamos a hacer un test de cabezales Para confirmar que solamente es uno de los 4 cabezales que está dando problemas Aquí ya vemos el test, aquí vemos el hielo, los otros 3 están relativamente bien Así que nos concentramos solamente en ese cabezal Aquí podemos ver que hay diferentes damper Tiene unos damper grandes y unos pequeños Los originales son unos pequeños Ya que los grandes, no sé por qué motivo, los han puesto anteriormente Ahí le han puesto hasta un conector adicional Aquí con mucho cuidado hemos retirado ya el cabezal Podemos ver también que le ha caído una gota de color yellow Hemos limpiado bien los flat, hemos cambiado los damper Y aquí ya hemos hecho el test de cabezal Donde está ok Y aquí estamos con toda la calibración a todas las pasadas, resoluciones y velocidades Y aquí estamos mandando un trabajo del cliente A cuatro pasadas, 720x720 Donde se puede apreciar que ya se encuentra a 100% ok la máquina Y sacando buenas impresiones L7 Quanto mejor Quanto mejor Cualquier Quanto mejor